Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, un abrazo desde Bogotá, Colombia. Con cariño le saluda Otoniel Zapata. Continuamos en la entrevista a Fernando González, excelente cantante y director del Combo Que Nota. Hoy nos acompaña en una entrevista que tuvimos hace 11 años. Espero que hemos querido revivirla para todos nuestros seguidores del canal OZ Producciones. No olvides suscribirse. Fernando, ¿por qué no se dan esas voces de otrora? Esas voces en el estilo suyo. ¿Ya no estudian? ¿Los muchachos le tienen pereza a esto? ¿O se creen ensobrados en tema? Muy buena esta pregunta tuya, este aporte. Estamos de acuerdo. Los pelados de ahora ya no quieren estudiar. Y si estudian, pues se ceñen mucho a la música actual. En el caso del reggaetón, del rapeo y todo esto. Pero se va perdiendo la esencia. Es decir, la esencia, cuando me refiero a la esencia es que cada género musical tiene su cadencia. Cada género musical tiene su esencia, su toque personal. El caso de la salsa. La salsa es un género donde la clave es muy importante para interpretar la música de la salsa. El caso de la música tropical, la esencia es a tiempo. La música es a tiempo en donde cada uno le hace su interpretación sin que suene un término muy musical que tenemos, que es gallego. Que no suene así, sino darle un girito sin ser sincopado. Y que sea a tiempo para que conserve su esencia musical, la esencia, el género tropical colombiano, que es a tiempo. Entonces los pelados, como tú dices, Otto, se creen sobrados y volados con todo. Y vienen cantando un Carmen de Bolívar, una feria de manizales como si fuera una salsa. Entonces se pierde la esencia. Sabe a cantantes del montón con todo respeto. Porque hay muchos buenos cantantes que lastimosamente si se orientaran bien, pues éramos buenos cantantes. Pero con esta forma de cantar, pasan a ser cantantes del montón y qué lástima porque hay muy buenas voces. Lógico, sin dejar de reconocer que también hay público muy joven, muy sardinos, muy adolescentes que también admiran. Me admiran a mí y tengo un diálogo amplio con ellos a través de Facebook. Y que son admiradores fanáticos de Fernando González. Y que poco a poco viene orientándolos. Algunos quieren clases de técnica vocal conmigo. Orientándolos cómo hago yo para interpretar las canciones. Cómo hago yo para manejar la voz. Y yo pues, sin duda alguna, hay que estudiar. Hay que respetar los géneros. Y si canto un paso doble, dale sabor flamenco. Y si canto una salsa, cantar con la clave que suene a esa característica que tiene las antillas, que tiene el Caribe. Y una cumbia, cantarla con sentido colombiano, que sepa cumbia o un porro, que sepa a porro. O un bolero que tenga ese sabor también cubano, puertorriqueño. Entonces, todas estas cosas hacen que uno, como me decía en los Estados Unidos un señor que fue cantante de los Melódicos, no recuerdo el nombre. Me decía, hacía muchos años no había un cantante cruner. Entonces, me decía que un cantante cruner es precisamente la persona que canta cualquier género musical. Y él me decía, hacía muchos años, yo no había, lo he estado observando hace rato. Y ustedes han tocado cualquier género musical, bolero, han tocado paso doble, han cantado salsa, han cantado de todo. Y usted es un cantante cruner, me decía él. Y es eso, precisamente, darle el sabor a cada género musical. Entonces, son conceptos de gente ya de mucha experiencia y que uno, pues, también va uno también ahí rodando y que se encuentra con gente que uno no se imagina que lo están admirando. Y mucho menos, pues, emitir un concepto de esto que para uno es de mucho orgullo. Como bien decía, pues, también con la invitación a cantar con los Melódicos a los Estados Unidos, fueron cosas que han marcado mucho a Fernando González. No solo en la parte musical, sino en la parte personal. Háblenos un poco de su vida familiar. Tenga la amabilidad, Fernando, para que nuestros oyentes y sus seguidores le puedan conocer un poco. Bueno, mi familia es netamente musical, desde mis ancestros. Hablo de mis abuelos, mis bisabuelos, mis abuelos. Todos han sido musicales, en el caso de la música andina, la música de cuerda. Interpretando el tip, la lira, la guitarra. Y que poco a poco fue tomando otro rumbo la música, pues. Mi papá perteneció a un conjunto musical aquí, también de cuerdas. Y también trabajaba con la trompeta, viajó también en muchas partes del exterior. Él es trompetista actualmente. Mi papá cuenta con 81 años, un hombre con mucha vitalidad. 81 años, actualmente toca la trompeta con un grupo que se llama Los Pamperos. Atardeció de pronto y yo esperando el retorno de ser que tanto quiero. ¿Por qué no vuelve preguntas? ¿Quién no habrá escuchado ese tipo de música, por Dios? Segura. Donde amanecí bebiendo el Cristo de la pared con el corazón partido. Música que le llaman cantinera, pero que... Ahí mi papá, pues que desde muy atrás viene todo ese legado musical y por parte de mi mamá también. Recuerdo que mi abuela cantaba muy bonito, mi mamá también. Entonces venimos impregnados de notas musicales por todas partes. Venimos en donde ya mi familia, mis hermanos, mi familia inmediata. Somos 11 hermanos como buenos paises. De los 11, 10 somos cantantes. De los 10 cantantes somos 3, 4 que trabajamos comercialmente. Los demás cantan en la casa espectacularmente, muy bien. Pero no tienen pues la oportunidad así de estar cantando comercialmente. Está Carlos Arturo, señor del bolero, quien les comentaba anteriormente. Él es el que dio comienzo de la familia cantando. Tropical y después ya se dedicó al género romántico, al bolero. Jairo González, pues él ya dejó, pues siempre le gustaba mucho como doblar el codo. Ya dejó de cantar y una hermana, Luz Marina. Somos 6 mujeres, 5 hombres. De las 6 hermanas cantan 5, que cantan las 6. Y de los 5 hombres cantamos 4. En totalidad 10 cantantes. Y poquito a poco pues ha venido, mi hermana trabaja con la Combo de Lido, una orquesta de mucha tradición también aquí en Antioquia. Y ahora últimamente viene una hermana también de las menores, surgiendo bastante bien. Pues he venido dándole palomitas. Yo también salgo a hacer show de boleros. Hago también boleros con pistas. Y de vez en cuando me llevo a una de mis hermanos para que cante también conmigo. Y poquito a poco ir ahí como abriendo trocha para ellas. Y ha sido maravilloso. Una familia muy unida. Somos 11 hijos. Mi mamá ya falleció hace un 25 de diciembre, hace ya 11 años. Mi papá sigue muy vivito, gracias al Señor. Una familia muy católica, muy entregados. Y muchos de nosotros hemos tenido un toque muy de cerca con nuestro Señor Jesús. Y con Dios Todopoderoso definitivamente. Muy, muy, muy de cerca. Y seguimos ahí unidos. Una familia muy grande. Ahora somos aproximadamente 35 personas, hablando entre yernos, nueras, sobrinos. En su totalidad somos aproximadamente 35 o 40 personas. La vida musical de Fernando González no es improvisada. Pues es de familia de músicos. Además, estudió la música. Estudió el solfeo. Estudió la lírica. Se perfeccionó en su voz. Y por eso es uno de nuestros cantantes con una voz exquisita que el pueblo reclama, que al pueblo le gusta. Eso sí, que no se vayan a confundir por el porte de su tamaño. Porque creerán que es una persona de dos metros con esa voz a ron que usted tiene. Cierto día, en lo que tú dijiste, me presentaron una colega tuya que estaba aquí en Medellín. Que tenía mucha intención de conocerme. Y un colega me dijo, Fernando, ven que tengo una compañera que quiere conocerte porque admira mucho tu voz. Entonces yo fui y la colega se comió mirándome de pie a cabeza y me dijo, ¿Usted es Fernando González? Y le digo, sí, ¿qué esperaba usted? A mí me imaginaba un tipazo de dos metros y medio con ese guasarrón y ya veterano y todo. Y le dije, no, no. Mi estatura es de unos 65. También me quedé muy sorprendido hace por ahí unos año y medio, dos años, que tuve la oportunidad de ver a Gilberto Santarosa. De verdad que Gilberto Santarosa es de la estatura mía, sino más bajito. Creo que más bajito que yo, unos 65. Uno 60. Gilberto Santarosa, imagínese usted. Tuve la oportunidad de verlo aquí muy de cerca y yo decía, Dios mío, la estatura de este señor, por Dios con esa voz tan hermosa. Un hombre con tanta trayectoria y mire la estatura que tiene. Y uno, pues, uno a través de la radio, una voz, por ejemplo, de ustedes como locutores, voces que están hechas y uno inmediatamente se imagina el físico de acuerdo a la voz. Y nada que ver cuando ya viene el conocer a esa persona, allí mismo nos sucede con las voces de los cantantes. Entonces, sí, lo que tú decías, no te imagines un alto que tenga que agacharse por todos los pinteles de las puertas. Uno 65 y muy orgulloso. Si volvería a nacer, volvería a ser cantante porque me siento maravillado. Amo lo que hago, lo respeto, lo valoro y soy un enamorado del escenario y del público. Muy bien, Fernando, pues, este breve homenaje para usted, para su talento, para su voz, para su familia y, por supuesto, para toda la agrupación del Combo. ¿Qué nota? Muchas gracias por estar con nosotros y su música seguirá sonando aquí, por supuesto. Bueno, Toní, de verdad que Dios te bendiga a ti y a Dios les colme bendiciones a los paises que poquito a poco han ido regando nuestra cultura, por decirlo así, expandiendo nuestra cultura musical desde Antioquia para el mundo entero. Reciban el carloso saludo y que a ustedes, de parte de Antioquia entera, porque me han catalogado ya como un ícono de la música tropical en Antioquia, reciban ustedes el agradecimiento por este homenaje. Dios les pague, Dios me los bendiga y a sus familias también porque cuando salimos bien del hogar se trabaja bien y que los colme de bendiciones, gracias por difundir nuestra música, que hay que hacer mucho para que no muera nuestra cultura musical colombiana tropical. Así es que, un abrazo para todos, muchas gracias y, como siempre, te lo digo yo, Fernando González, del Combo. ¡Qué nota! Sin duda, un gigante de la música tropical, Fernando González, el Combo, qué nota, director, compositor y, bueno, gran cantante de esta maravillosa agrupación colombiana, antioqueña, de nuestro país para el mundo. Y así, hemos presentado en cuatro partes la breve historia de este gran artista nuestro, siempre para el canal OZ Producciones Los Grandes Artistas. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. No olvides suscribirse y darle la alerta de la campanita para que le lleguen sus notificaciones y pueda observar lo nuevo que colgamos en nuestra página de YouTube. Muchas gracias. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades. Hasta la próxima. Felicidades.